Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones. Ucrania lista ofensiva para recuperar territorio invadido. Al menos 50 países de Occidente están aliados con Ucrania y rechazan la invasión de Rusia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la OTAN, Jess Stoltenberg, advirtió que Ucrania está lista para lanzar una contraofensiva que le permita recuperar territorios ocupados por las tropas invasoras rusas. Confío en que los ucranianos están en condiciones de liberar más territorios, declaró Stoltenberg, al margen de una reunión de unos 50 países aliados de Ucrania en la base militar estadounidense de Rammstein. Horas antes, el secretario de Defensa estadounidense aseguró que el apoyo internacional a Ucrania sigue firme y es verdadero. El presidente Zelensky les instó a sus aliados occidentales en el envío de más aviones de combate y proyectiles de largo alcance. Zelensky hizo sus peticiones directamente a Stoltenberg, quien a propósito visitó Cube antes de dirigirse a Rammstein. En la reunión del grupo de contacto nos centramos en tres cuestiones clave. Defensa aérea, municiones y habilitadores, dijo Austin, refiriéndose a la logística y otros apoyos que permiten operar a las unidades militares. Zelensky solicitó la ayuda de la OTAN para superar las reticencias de algunos estados miembros a la hora de proporcionar cohetes de largo alcance, aviones de combate modernos y vehículos blindados. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la oficina oval a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ocho meses después de que este último llegara a la casa de Nariño. La llamada guerra contra las drogas, la democracia en Venezuela y una economía sin combustibles fósiles estuvieron en el centro de las conversaciones. América Latina, que había tratado de mantenerse al margen de la guerra en Ucrania, empieza a tomar posiciones y las partes buscan apoyo. Mientras el canciller ruso, Sergey Lavrov, emprendió una gira que lo llevó a Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló esta semana ante el Congreso mexicano. Y explotó en el aire el cohete Starship de la compañía SpaceX del magnate Elon Musk. Esto minutos después de haber despegado con éxito desde Texas. El cohete constituía una primera prueba para desarrollar tecnología para llevar a los humanos al espacio. Y vamos de inmediato a Estados Unidos, desde donde llega la imagen de la semana. El primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la Casa Blanca para una reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden. En medio de risas que llegaron por la felicitación de Biden a Petro por su cumpleaños el 19 de abril, los mandatarios discutieron temas serios como un eventual cambio de enfoque en la llamada lucha contra las drogas, el tránsito hacia las energías limpias, la democracia en Venezuela y la migración hacia el norte, para la cual Colombia es un importante punto de tránsito de quienes buscan el llamado sueño americano. Ambos reiteraron que se puede hacer más para profundizar los ya estrechos vínculos entre las dos naciones y para trabajar por estos objetivos. Sobre la guerra contra las drogas, un tema delicado en la Unión Americana, Biden evitó hablar de un cambio de estrategia y reiteró la importancia de la lucha contra el narcotráfico. Varias naciones sudamericanas han pedido que se cambie el enfoque para controlar el consumo en territorio estadounidense. Escuchemos a Biden. Estamos trabajando para contrarrestar el tráfico de narcóticos y atender los niveles históricos de migración en nuestro hemisferio, especialmente a través del tapón del Darién. Otro tema central de la agenda fue la crisis en Venezuela. Petro pidió a Washington levantar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro para desestancar el diálogo con la oposición. De cara a la reunión que tiene lugar el 25 de abril en Bogotá, en la que participarán representantes tanto del oficialismo como de la oposición y delegaciones de Francia, Alemania, Argentina, Ecuador, Brasil y Canadá. Biden condicionó esto a que primero se celebren elecciones. Escuchemos al presidente colombiano hablar al respecto. No se condicionó, digamos, quedó planteado sobre la mesa una estrategia que es hacer primero elecciones y después levantar sanciones o, paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando progresivamente sanciones. No, yo no soy mediador. Si bien en los temas anteriores no se vislumbran conclusiones claras, una de las prioridades de Petro en la reunión con Biden era abordar políticas para combatir el cambio climático. Frente a esto, logró que el mandatario estadounidense pidiera al Congreso aprobar un desembolso de 500 millones de dólares para proteger la Amazonía. Y vamos a quedarnos allí en Washington, pero cambiamos de tema. Según el más reciente censo, hay aproximadamente 62 millones y medio de hispanos, es decir, casi el 20% de la población total del país. Sin embargo, solo el 10% de los congresistas son latinos. El corresponsal de France 24 en Washington, Cristóbal Vázquez, habló con algunos de ellos y nos explica por qué es tan baja la representación hispana en el Congreso. A pesar de que 14 nuevos congresistas hispanos fueron electos en las pasadas elecciones legislativas para la representante a la Cámara por Nuevo México, Teresa Lejer Fernández, existe un problema de baja representatividad hispana que se origina en el diseño de los distritos electorales en el país, lo que en Estados Unidos llaman el gerrymandering o remapeo electoral. Sabemos que hacen lo que se conoce como empaquetamiento y división de los distritos electorales, es decir, ponen a todos los latinos en un mismo distrito electoral y solo representamos ese distrito cuando podríamos tener los votos para representar dos o tres distritos más. También nos dividen muchos distritos y nos quitan el poder político y esto está pasando en todo el país. De los 47 latinos que hacen parte de la Cámara de Representantes, 35 son demócratas y 12 republicanos. Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, dice que es clave para la democracia aumentar el número de latinos en el Congreso. En todas las negociaciones, en todos los temas, ahora hay latinos, hispanos que representan a las comunidades diversas a través de esta nación y eso solamente ayuda, no solamente al proceso, este proceso legislativo, pero yo creo que ayuda a esta nación. Los hispanos son la minoría más grande en Estados Unidos. Kenny Sandoval, vicepresidente de Campañas y Alianzas para la Organización Voto Latino, dice que este es el grupo poblacional que más crece en el país y de ahí la importancia de fomentar y financiar su participación en la política. Sabemos que cada 30 segundos un latino cumple 18 años. Entre los años 2020 y 2024, en este ciclo presidencial, veremos 4 millones de nuevos votantes latinos. Eso es poder. La creciente discriminación contra los hispanos y las teorías de conspiración, como la del gran reemplazo, que argumenta que los migrantes van a quitarle el poder político y económico a la población blanca son obstáculos para balancear la representatividad hispana en el Congreso y en la política de Estados Unidos. Y América Latina había evitado durante más de un año tomar partidos sobre la guerra en Ucrania. Dicha política parece haber dado un giro esta semana con algunas naciones posicionándose a favor de Rusia, al recibir al canciller Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa realizó una gira que lo llevó a Brasil, donde lo recibió el ministro de Asuntos Exteriores, ya que el presidente Luis Inacio Lula da Silva se encontraba de gira por Emiratos Árabes Unidos y China. Además, fue recibido por Daniel Ortega en Nicaragua, en Venezuela por Nicolás Maduro y por último por Miguel Díaz-Canel en Cuba. Agradecemos mucho el hecho de que desde el inicio mismo de la operación militar especial, nuestros amigos cubanos, el presidente Díaz-Canel y otros representantes de la dirección delinearon muy claramente su posición y expresaron plena comprensión en sus evaluaciones de las razones que llevaron a la situación actual. Me refiero a la imprudente expansión de la OTAN directamente a nuestras fronteras. Y Lula, durante esta visita a Emiratos Árabes Unidos y a China, acusó a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea de querer prolongar la guerra en Ucrania. El portavoz de Relaciones Exteriores del Bloque de los 27 lo negó y la Casa Blanca dijo que los comentarios eran sencillamente falsos. Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz. La Unión Europea tiene que empezar a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y a Zelensky de que la paz interesa a todo el mundo. No es verdad que la Unión Europea y Estados Unidos alargan el conflicto. Ucrania es víctima de una agresión que viola la Carta de Naciones Unidas y estamos ayudando a Ucrania a defenderse porque, si no, afrontaría su destrucción. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso ante la Cámara de Diputados de México a través de una videollamada. Durante 13 minutos, intentó hacer un llamado a los congresistas mexicanos para que respalden a Kiev en la guerra. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido reacio a apoyar a Ucrania bajo el argumento de la no intervención. Zelensky recordó que en febrero pidió una cumbre de los países latinoamericanos para lo que consideró clave un llamado de México a las demás naciones de la región. Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina a organizar una cumbre especial y mostrar su unidad y posición de principios globales importantes, la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México eso podría ser mucho más rápido. Su voto en la Asamblea General de la ONU y en otros organismos internacionales es muy importante. Es el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y por ende para defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo. Y sigamos en Cuba. Como se esperaba, Miguel Díaz Canel fue nombrado presidente de la isla durante la legislatura del Parlamento. En la sesión de esta semana se eligió además al vicepresidente, al primer ministro y a los demás miembros del gabinete. Rafael Pérez nos trae más detalles del proceso parlamentario. No hubo sorpresas, pero casi unanimidad. Con más del 97% de los votos, Miguel Díaz Canel accedió a un segundo mandato en Cuba. Declara electo diputado Miguel Díaz Canel Bermúdez presidente de la República de Cuba. Serán otros cinco años con el timonel de los destinos de la isla y un último periodo según la Constitución. En lo que pueda representar el último acto de formación de gobierno en presencia de los fundadores políticos del país, Díaz Canel tuvo palabras para los que lo adversan. Pero no puedo dejar de contrastar actitudes. La de los que critican del modo más efectivo, luchando, haciendo, mostrando o creando soluciones, y la de aquellos que solo ven los errores y las culpas de otros. A su vez, el jefe de Estado propuso a Manuel Marrero para desempeñarse como primer ministro, mandato ratificado por la Asamblea. La máxima dirección del país se mantiene intacta. Sólo el Consejo de Ministros sufrió leves cambios. Seis nuevos integrantes fueron propuestos. De la generación de guerrilleros de Fidel, sólo uno se mantiene, Ramiro Valdés Menéndez, próximo a cumplir 91 años, quien se desempeña como viceprimer ministro. Varios son los retos que enfrenta el mandatario para sus próximos cinco años, entre ellos, tomar un rumbo propio y las renovaciones que ello implica. Con la inercia de este primer mandato, en que lo que primó es somos continuidad y la rigidez ideológica frente al pragmatismo económico, o si introducirá los cambios que todo el mundo espera que se produzcan. Cuba viene golpeada por las consecuencias de la pandemia, un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, en las que Joe Biden no ha dado marcha atrás, y dificultades internas como escasez de combustible y un aumento en el costo de vida que ha generado protestas inéditas, retos para los que el quinto presidente de Cuba desde 1959 tendrá una segunda oportunidad para encontrar soluciones. En Brasil dimitió el jefe de la Seguridad Institucional de la Presidencia, Marco Edson González Díaz, un militar en la reserva de plena confianza del presidente Lula. Lo hizo luego de que medios de comunicación publicaran imágenes en las que se le ve, junto a los manifestantes que asaltaron el 8 de enero, las sedes de los tres poderes en Brasilia. González asegura que estaba ayudando a evacuar a la gente y que incluso sacó a tres personas del despacho del propio Lula. Para la oposición es una muestra de que el gobierno dejó de hacer cosas ese día para generar una ola de apoyo al presidente. Una acusación que el gobierno tacha de absurda y ofrece su colaboración en las investigaciones. Y me despido con imágenes del lanzamiento del cohete Starship de SpaceX. El cohete despegó desde Boca Chica, en Texas, pero explotó segundos después. El dueño de la compañía Elon Musk calificó, de todas maneras, como un éxito la operación que constituía en los primeros pasos para llevar humanos a la Luna, a Marte y más allá en nuestro sistema solar. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Pueden ver esta emisión en las anteriores en nuestra página web france24.com y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24. Gracias.